¿Cuáles son algunos retos y oportunidades que tú ves en ese país? Hablando obviamente de la educación. Bueno, las oportunidades las tienen aquí dentro de los que estamos estudiando y abriendo el mundo, porque obviamente es una gran diferencia generacional lo que se está viviendo ahora, porque la tecnología, si nosotros recorremos solo 10 años del pasado, no teníamos el mismo teléfono de ahorita, no teníamos el mismo Zoom, no teníamos Teams, nada. Y actualmente los jóvenes que estamos estudiando, que algunos ya salieron graduados y todo aquello, somos la oportunidad de cambiar el país. Entonces, nuestro presidente anterior da la oportunidad a los jóvenes de ingresar a los sistemas de gobierno después de los 30 años. Entonces, pienso que nuestra gran oportunidad para darles ese desarrollo educativo que nosotros tenemos, es esta apertura que hubo. Si uno como docente que se preparó y que está viendo las realidades, como tal en el mundo, viviendo el contexto, calentamiento global y educación pobre, ahí sí podemos darle este cambio generacional y este cambio a la educación. Pero ¿cuál es el reto? Que los de arriba nos dejen ingresar. Porque si los de arriba no nos dejan ingresar, ni ayudarles a hacer un cambio, estamos haciendo algo mal. Nosotros, como estudiantes, ha habido protestas generales. Hubo hace un tiempo, no hace mucho, hace unos meses atrás, hace un par de meses, miembros de la Unión Nacional de Educadores, para esta reforma de la ley que te mencionaba, hicieron huelga de hambre durante muchísimos días. Imagínate lo que es uno como estudiante docente, ver que un docente de varios años, que ni siquiera va a disfrutar lo que él está peleando, ni siquiera va a gozar de ese sueldo, tal vez ya se va a jubilar, tal vez incluso se pudo enfermar con eso y al final simplemente tener un deceso, Dios no quiera. Pero ver esa imagen, sí te causa un revuelo, porque estamos peleando por algo justo. No es que nosotros estamos diciendo, ay, es que quiero que me suban el sueldo porque sí. No, es el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál es el reto para nuestra educación? Es, primero, nosotros como docentes, hacer cambiar a nuestros estudiantes desde lo que podamos, porque es un poquito complicado. Segundo, como docentes, tratar de incentivar a nuestro gobierno a que haga las cosas de la mejor manera. Porque, bien o mal, nosotros tenemos las ideas. Ojo, que es ya un poquito complicado luego llevar las ideas a un proyecto y que ese proyecto se apruebe, ¿no? Pero, ¿se puede hacer? Como te decía, no sé cuál es la intención de eliminar el CENESID. ¿Fue su plan de gobierno? CENESID es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si su plan es eliminar eso, ¿qué pasaría con la educación superior? ¿Quién la va a regular? El Ministerio de Educación regula educación media hacia abajo. La Secretaría Nacional, la CENESID, como te decía, regula educación superior y sus posgrados. Si eliminamos eso, ¿quién nos va a regular? ¿A quién vamos a aconsejar? ¿A quién? ¿En dónde los estudiantes para docencia podemos generar ayuda, generar ideas? Desde una visión digital, desde una visión donde nosotros hacemos la inclusión, donde ya hay, a nivel global, incluso en Latinoamérica en general, hay las reglamentaciones de equidad de género, movimientos feministas muy fuertes, que respeto bastante. Hay movimientos de educación muy fuertes. Entonces, la oportunidad, nosotros cambiar al mundo, o como se dice normalmente, nosotros hacer que nuestros estudiantes cambien un poquito ya esa visión, que lastimosamente es muy ambiguo. O sea, nosotros no queremos esa educación para nuestros estudiantes, pero nos obligan desde arriba. Entonces, la oportunidad de nosotros es moverles a ellos. Pero el reto increíblemente fuerte que tenemos, incluirnos en las ideas del gobierno. No podemos hacer nada más. Si nosotros no nos incluimos en esas ideas, sé que hace un tiempo, se me fue el nombre de este presentador, del que hacía 100 latinos dijeron. No recuerdo el nombre, se me fue. ¿Marco Antonio Regil? Marco Antonio. Vi en redes sociales, sus charlas de motivación, donde él decía, sí, es que la mente pobre, en efecto, es la que culpa al gobierno. Y en efecto, o sea, sí, una mente pobre no tiene ese nivel de emprendimiento. Pero a veces también el emprendimiento nos surge cuando el gobierno también nos apoya. Yo entiendo el punto de vista de Marco Antonio. Pero, por ejemplo, si yo soy docente y quiero cambiar el país, pero tengo un currículo nacional que no me deja, a pesar de que yo lo intente, mi compañero docente en la otra hora de clase no lo está haciendo. ¿Me explico por qué? Porque tal vez no tiene la preparación adecuada, o porque no se siente obligado a hacerlo, etcétera. Entonces, si hay que añadir un poquito de reglamentaciones donde nosotros podamos cambiar a los estudiantes. Eso en general, en lo que es retos y oportunidades, que sería esta partecita que tal vez se nos hace chistosa porque no nos hacen caso, literal. No nos hacen caso, pese a que saben que tenemos razón. Pero en mi país, y creo que en el resto de Latinoamérica también, tenemos un pequeño mal que se llama corrupción y que no nos deja mover el mundo como debería ser.